Cada ídolo acá, por ahí, el emblema de Gauris, ¿no? Es un jugador que de chico yo he admirado y me gusta su forma de jugar, ¿no? Aunque somos jugadores de distintas características, pero me gusta su forma de jugar. He aprendido mucho de él también ahora que estoy compartiendo con él en selección. Que lo tengo más de cerca, creo que trato de agarrar cositas de él para poder ponerlo en práctica yo y que me vaya bien. Aquí yo vine a cumplir, por eso me contrataron, ¿no? Por los goles, ¿no? Y tengo que venir a convertir y a todo lo que han visto en vídeo, creo que tengo que demostrarlo ahora dentro del cuadro. Creo que aquí es un poco más técnico, te dejan jugar un poco más, te dan espacio, ¿no? Allá en Panamá es muy tosco, no vas a agarrar ni la pelota y ya tienes dos o tres marcas encima, ¿no? Son muy rápidos los defensas, los media cancha, corren los 90 minutos y es un fútbol bien así chocado, ¿no? Por acá hay un poco más de espacio y creo que me puede ayudar en mi funcionamiento.